Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo de hoy vamos a hacer una tarta de quesitos con arándanos al microondas. Así que ahora os voy a decir los ingredientes y vamos a hacer ello. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra tarta de queso son los siguientes. 5 galletas tipo Digesti, también pueden ser María. 4 quesitos. 3 huevos. Un yogur tipo griego. Azúcar. Harina. Caramelo líquido. Leche. Y arándanos. Yo los he tenido durante 10 minutos en agua para que se hidraten. Bueno, en primer lugar cogeremos un molde alto para nuestro microondas y le echaremos caramelo líquido. Y esto lo reservaremos. A continuación, pondremos el yogur. Los quesitos. Los huevos. Tres medidas del yogur de leche. Una. Dos. Tres. Una medida del yogur. De azúcar. Y una medida del yogur de harina. Y una medida del yogur de harina. Trocearemos las galletas. Y echaremos los arándanos. Lo hemos movido un poquito con las varillas. Lo trituraremos. Ahora que ya lo tenemos todo triturado, mirad, y bien mezclado. Cogeremos el molde y lo echaremos en nuestro molde. Cogeremos el molde y lo echaremos en el microondas durante 12 minutos. Ya han pasado los 12 minutos. Ahora lo abriremos. Y mirad. ¿Veis cómo ha quedado? Está toda cuajadita. Mirad. ¿Ves? Esto ahora lo dejaremos enfriar. Y luego lo vamos a desmoldar. Mirad, amigos. Ya está fría y la hemos desmoldado. Y ahora vamos a probarla. Bueno, amigos. Y ahora la probaremos. Mmm. Mmm. Está muy, muy, muy buena. Bueno. Espero que os haya gustado la receta. Y como siempre deciros que si os gustó, dedito hacia arriba. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Besitos. Chao. Música 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 Música